hola a todos les acompaña mary joel durán bienvenidos al 41 en tu comunidad gracias por su sintonía por 11 años consecutivos la conferencia anual de asuntos dominicanos se va a realizar en el estado de nueva jersey esto que ustedes pueden ver aquí es un documental de los pamfleteros de santiago que es una de las presentaciones que va a haber en esta conferencia que se va a realizar bajo el lema de apoyando a nuestros líderes fortaleciendo nuestras comunidades en esta ocasión me acompaña maría teresa feliciano presidente de la mesa redonda dominico americana maría teresa muchísimas gracias por acompañarnos aquí estábamos viendo este documental que a petición popular lo van a presentar nuevamente en la conferencia exactamente fue un documental que la conferencia lanzó hace dos años pero no se ha lanzado a nivel nacional o en un teatro y esta vez como parte de la conferencia se va a estar presentando el día antes en febrero 19 en el pase de can y comunica les a las dos de la tarde estará con nosotros para el documental como la vez pasada el doctor ramón antonio veras que es el único panfletero sobreviviente la historia como sabrás es la historia de 32 jóvenes dominicanos entre las edades de 14 y 19 años que se rebelaron contra el régimen de trujillo y los arrestaron los torturaron torturas que indecibles que por supuesto le hacían a hombres mucho mayores durante ese tiempo hubo muchos movimientos fue el tiempo de las hermanas mirabal y demás la historia de estos jóvenes en particular es especial por la edad de los niños que eran niños el más joven tenía 14 años increíble y además cuando escuché al al señor ver a hablar dar su testimonio mira todos los que estábamos allí se nos salían las lágrimas la verdad que es un documental que que crea conciencia también de los que vivieron las personas mira esta historia como quizás otras que no se han dicho porque recuerda que esos movimientos del mil novecientos cincuenta y nueve y sesenta antes del ajusticiamiento del tirano todo se se cubre con las las hermanas mirabal que por supuesto fueron en un movimiento de jóvenes de la alta clase dominicana muy documentado lo que se ha conocido alrededor del mundo como el movimiento de resistencia a trujillo el 14 de junio esta historia de los panfleteros de santiago por supuesto quedó como no registrada en ningún sitio hasta que 40 años después el doctor veras el sobreviviente panfletero escribe sobre ello le tomó 40 años por muchas razones por la represión y demás pero él personalmente no se atrevía no podía hablar y escribió un libro titulado los panfleteros de santiago y su desafío a trujillo interesante todo todo lo que sucedió no y las heridas personales que le dejó oa él yo supongo que él escribió esto y y se aseguró de que esta historia saliera a la luz porque él estaba cargando de la culpabilidad de una persona que sus amigos sus compañeros todos mueren y él queda vivo entonces quizás lo tomó como responsabilidad de él dar a conocer esto las hermanas mirabal la mayor estaba en la cárcel de la 40 cuando llegaron los panfleteros y llegó a conocerlos así esa fue la conexión pero ahora a través del documental pues esa página de la historia dominicana se puede decir y las imágenes hablan por sí solas increíble pero aparte de este documental que está tan interesante háblanos de lo que es la conferencia de asuntos dominicanos para aquellos que no han ido mira la conferencia para asuntos dominicanos es un es una organización que se que se comenzó en el año 2000 en 1999 comenzamos a hablar pero en el año 2000 con el crecimiento de la comunidad dominicana en new jersey estábamos apareciendo en todas las ciudades no teníamos a nadie electo todavía a ninguna posición política pero nuestros números estaban creciendo sobremanera entonces un grupo comenzamos a reunirnos en las ciudades donde los dominicanos hacían incidencia paterson pasake pero el fanboy cuántos que ya en el estado jardín en el estado jardín habemos sobre 250 mil el censo del 2000 reportó que habíamos 103 mil y realmente eran más de 150 pero ahora somos 250 mil concentrado estamos en todas las ciudades de new jersey pero concentrados en ciudades como paterson pasake perth and boy west new york jersey city y hablanos rapidito cuáles son los diferentes talleres que se van a estar llevando a cabo mira bajo el lema general de apoyando a nuestros líderes para fortalecer nuestras comunidades la conferencia tendrá los talleres regulares que tienen sobre liderazgo femenino y liderazgo juvenil política política de república dominicana el taller de los profesionales de la salud y también el taller de escritores y periodistas las personas que tendremos allí por ejemplo en el taller de liderazgo femenino estará conduciendo la doctora gloria bonilla santiago un taller interactivo súper interesante acerca del poder interior femenino y cómo traducirlo a la arena profesional y política pero el taller es interesante porque es como una un ejercicio de interacción de grupo ella es una experta en este tipo de trabajo así que eso se estará delucidando en ese taller yo he participado de estas conferencias son interesantísimas con todos los diferentes temas que tienen también para los jóvenes bueno tenemos que hacer una pausa así que más adelante vamos a estar hablando de más te está viendo 41 en tu comunidad cuando regresemos vamos a estar hablando con el señor martín pérez sobre este reciente estudio que salió de que ya los latinos somos la mayoría en cuanto a la minoría no en el estado jardín la importancia de que usted sepa eso la importancia de que usted se registre a votar si es ciudadano americano así es que no se retire regresamos con más en sí continúa en sintonía con el 41 en su comunidad muchísimas gracias por su sintonía hoy estamos hablando sobre la conferencia de asuntos dominicanos que se va a llevar a cabo en el estado de nueva jersey precisamente en la universidad rockers de nueve que el 20 de febrero y en esta ocasión me acompaña el señor martín pérez presidente de la alianza de liderazgo latino bienvenido y gracias por acompañarnos muchas gracias por tu invitación un placer estar aquí no el placer es de nosotros usted va a llevar a cabo un taller de que se trata ese taller que usted va a estar presentando ese taller es un taller sobre la redistribución de los distritos electorales cada cada 10 años cuando se hace el censo este la ley de nueva jersey manda a que se cree una una comisión de redistribución de los distritos electorales y entonces se se redefinen a ver cómo se distribuyen los 80 posiciones en la asamblea estatal y los 40 senadores hay que dibujar los distritos y esto es muy importante especialmente ahora no de que salió ese informe desde que los latinos somos ya la minoría más grande en el estado jardín precisamente este el censo ha revelado este lo que ya nosotros sabíamos que la población latina de New Jersey es el 18% de la población lo que no hace el grupo étnico minoritario más grande en el estado el problema es que no tenemos el 18% la representación en la en la en la en el senado ni en la ni en la asamblea tenemos solamente en el en la asamblea 7.5% y debíamos tener el 18% y tenemos en el senado 2.1 que es una persona y tenemos una persona en el senado y debíamos tener por lo menos 6 y tenemos 6 legisladores y debíamos tener por lo menos 14 y cuánto nos perjudica este no tener estos representantes bueno nos perjudica porque no tenemos este la voz latina los los issues que que le importan a los latinos y la representación porque el problema es que en Nueva Jersey como hay tanto control en ese proceso de definir los distritos electorales los partidos controlan el proceso porque la comisión está compuesta de 5 representantes del partido republicano el problema es que el 46% de los latinos no están afiliados a ningún partido entonces este se vuelve en una pugna entre los dos partidos por controlar el proceso y en ese proceso sufre la representación de la comodidad y nos crean distritos en el cual este nos dividen las comunidades nuestras por ejemplo en el área de 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 paseí que vive una comunidad grandísima de hispanos mexicanos puertorriqueños y dominicanos ese pueblo está junto con un distrito que está en belga en county pero si cogieran ese pueblo de paseí que lo pusieran con paterson o con áreas adyacentes entonces podríamos tener elegir un senador este latino y dos asambleístas latinos y podríamos aumentar nuestra representación y estas son las cosas que nosotros siempre le explicamos a nuestros televidentes de que se tiene que hacer contar cada vez que viene el censo para eso mismo para poder tener representación a nivel político pero representación con poder donde podamos tomar decisiones la ley federal la ley del derecho al voto que se creó en 1965 bajo la administración del presidente Johnson se creó para una de las cosas que manda es que combate las prácticas que le impiden a las comunidades minoritarias tener representantes de su propia elección si nosotros queremos entonces podemos dibujar como hemos crecido tanto se pueden dibujar distritos en New Jersey en ciertas áreas donde el 51% de la población de la gente sea latino y nos garantizaría representación este y si eso no pasa pues nos quedamos cortos si aquí el estudio también dice que esas ciudades de Nueva Jersey con más población latina primero es Newark después Jersey City, Patterson, Elizabeth y Tom's River esas son las primeras 5 y Camden también tenemos bastante gente Camden y Perthamboy Perthamboy sí la verdad es que esas son unas de las cosas que debemos de seguir enfatizando y gracias a la gran labor que ustedes están haciendo con esta conferencia que están educando cada vez más a la comunidad para que se hagan contar porque según dice este mismo informe perdimos una silla en el congreso pero hubiese sido peor si no hubiese sido por la cantidad de latinos que crecimos en el estado sí dos cosas que son importantísimas primero hay que registrarse para poder votar este yo creo que especialmente la comunidad dominicana la gente que no son ciudadanos todavía que se hagan ciudadanos para que puedan votar y lo otro que tenemos que hacer es participar en este proceso de la redefinición de los distritos y comunicarse con sus legisladores dejarles saber que la comunidad latina demanda representación efectiva y de nuestra selección en la legislatura Muchísimas gracias tenemos que hacer una pausa pero regresamos con más más adelante también nos va a acompañar la señora María Teresa Felizano y recuerde que usted se puede inscribir para esta conferencia que es muy importante le vamos a poner la información en pantalla es el 20 de febrero y aquí está el Institute for Latino Studies también puede visitar la página de latinoinstitute.org recuerde que es el 20 de febrero usted continúa en sintonía con el 41 en tu comunidad gracias por acompañarnos hoy estamos hablando sobre la conferencia de asuntos dominicanos que se va a llevar a cabo el 20 de febrero en la Universidad Rockers de Newark y en esta ocasión vuelve a acompañarnos la señora María Teresa Felizano quien es la presidenta de la mesa redonda dominico americana y el señor Martín Pérez presidente de la alianza del liderazgo latino una de las cosas que tú me estabas explicando es la importancia de que nuestra gente sepa cuál es la función de estas organizaciones Mira la función de organizaciones comunitarias que por lo general son sin fines de lucro como es el liderazgo la alianza del liderazgo latino y la conferencia para asuntos dominicanos es que si lo vas a poner así una sociedad sirve varios propósitos a sus componentes o ciudadanos tiene que ver con educación empleo manía producción de productos familia y demás Estos objetivos que un gobierno que una sociedad brinda a sus ciudadanos se lleva a cabo a través y por organizaciones como esta por ejemplo organizaciones como la que dirigimos permiten a segmentos de la sociedad tener una voz participar en el gobierno porque representan y abogan esos segmentos que componen la sociedad la sociedad se compone por muchísimos elementos de raciales étnicos de género de trabajo y demás cada uno de esos elementos de los son parte de la sociedad que deben tener una voz y ser partícipes del gobierno la conferencia para asuntos dominicanos es un ejemplo pues permite que los dominicanos en New Jersey los 250 mil tengan una voz en el gobierno y tengan quien abogue por esos intereses de lo contrario un segmento tan grande en un estado como son los dominicanos pues no aparecen no figuran en lo que hace la sociedad de este estado La importancia también de esto y lo que me llama la atención cada año son los diferentes talleres que ustedes llevan a cabo y como uno aprende de ello está el taller de la mujer el taller de los jóvenes en especial me gusta mucho Mira un componente de la conferencia siempre ha sido el taller de liderazgo juvenil este año en particular tenemos el doctor Alberto Correa que viene de Puerto Rico y él es un matemático pero él se especializa en matemática creativa aprender o sea que matemática asusta a muchísima gente La forma en que le enseña es cómico es creativo y esta vez viene a dar un taller a los jóvenes de liderazgo juvenil que causa cambios sociales sabe que todo cambio social en el mundo Siempre ha tenido como elemento principal un grupo de jóvenes que son los primeros que van que son los que matan que son los que hacen el trabajo audaz y temerario realmente en un movimiento Pues eso él viene a hablar de cómo el liderazgo juvenil en las universidades y en la sociedad debe y puede hacer cambios sociales Seba Martín usted también nos quiere dar más información sobre unas vistas públicas que se van a llevar a cabo Sí, en este proceso de la redefinición de los distritos electorales se están llevando a cabo vistas públicas a través de todo el estado y la próxima se va a llevar a cabo este domingo A una de la tarde en la ciudad de Jersey City en el County College de Jersey City Le pedimos a todos los latinos que vayan ahí y expresen su deseo de tener una representación de por lo menos 18% en la legislatura estatal Y también que participe en la conferencia dominicana porque ahí vamos a estar discutiendo este asunto y además de otros muchos talleres Así que es importante que estemos juntos y unidos Y lo importante es que estos talleres son completamente en español Hay que aclararlo porque mucha gente se intimida cuando le decimos que nada más son en inglés Sí, son en español Mira, dos personas que vienen que son muy interesantes a los talleres va a ser la doctora Irma Nicacio de la Universidad Me encanta ella Mira, ella escribió un libro que dice cuatro décadas de contribución femenina a la economía dominicana Y lo que ella prueba en ese libro es que por las últimas cuatro décadas la mujer migrante dominicana Ha contribuido financieramente más a la economía de la República Dominicana que los hombres Lo prueba con estadística, ella ha estado haciendo este estudio hace 10 años Y otra persona que viene es la doctora Dilcia Granville La primera inventora dominicana en Estados Unidos Ella es una doctora que inventó un aparatito para medir la cantidad de azúcar en las bebidas que tú puedes llevar contigo Y lo ha patentado Bueno, para los diabéticos Sí, lo va a distribuir Walmart Y ella viene a hablar sobre el proceso este de patentar un producto Una invención la pueden tener mucha gente Pero el proceso de patentar y hacer que se distribuya es uno sumamente interesante Eso ya viene a compartir eso en la conferencia El doctor Veras va a estar, no sé si has escuchado del caso de Jordi Veras Sí, sí Viene a delucidarlo Y además él está muy activo en cuanto a eso Sí, sí, él viene a delucidarlo en el taller de los escritores ¿Qué ha pasado? Y lo va a hablar alrededor del tema de libertades de expresión en la República Dominicana Y el sicariado Ok, bueno Tenemos que hacer una pausa pero vamos a seguir hablando de este tema Porque está muy interesante cuando regresemos Así que no se retire Nos dejamos con más información sobre cómo inscribirse para la conferencia de asuntos dominicanos Continúa en sintonía con el 41 en tu comunidad Hoy estamos hablando de un tema interesantísimo Que es la conferencia de asuntos dominicanos Y lo que usted se puede beneficiar asistiendo a esta conferencia Con los diferentes talleres Vamos a seguir hablando con María Teresa Feliciano Que es presidenta de la mesa redonda dominicoamericana Y tenemos también al señor Martín Pérez Presidente del liderazgo latino Usted me estaba hablando también de otras funciones Que se van a estar llevando a cabo en esta conferencia Que por supuesto cuando se habla de dominicanos No puede faltar la política Porque somos muy activos en la política Y esto no es solamente en tiempos de elecciones Esto es todo el año Los dominicanos sí somos muy políticos Y como grupo inmigrante joven aquí en Estados Unidos Todavía estamos muy atados a lo que es la política de nuestro país natal Tanto así que como sabrás Hay secciones o grupos activos de los diferentes partidos políticos dominicanos Aquí en Estados Unidos Que hacen muchísimo trabajo de organización, de recaudación de fondos y demás Uno de los talleres en la conferencia será Tendrá alto representante de los tres partidos mayoritarios de República Dominicana PRD, PLD, PRSC y Alianza País Imagino que va a estar candente ese taller Ellos van a hablar acerca de la relación de los dominicanos en Estados Unidos Con estos partidos dominicanos Y como beneficia allá y aquí Pero también como puede hacernos daño En los esfuerzos de nuestra representación aquí O sea vamos a delucidar porque sabes que ahora La nueva ley permite que se elijan representantes dominicanos aquí En el exterior para el gobierno dominicano Eso es un asunto muy controversial Porque muchos individuos, yo incluida Cuestionan si estos esfuerzos de tener representación dominicana aquí Afecta los esfuerzos nuestros De empoderamiento de los dominicanos en Estados Unidos Y también señor Martín, usted nos estaba diciendo de la importancia De que, ok, vamos a ser la mayoría Pero también tenemos que organizarnos Sí, primero hay que eliminar el concepto ese de minoría Tenemos que sacarnos los de la cabeza Porque para el año 2100 Los latinos, los afroamericanos, los asiáticos, los indioamericanos Van a ser el 60% de la población de este país Eso quiere decir que no va a haber una Nadie que controle Sino que todo el mundo va a ser parte de la mayoría Entonces tenemos que expresar eso en organización efectiva Porque ya tenemos la experiencia de Sudáfrica Donde la mayoría eran africanos, negros Pero no pudieron tomar el poder hasta que no se organizaron Pues nosotros somos el 18% de la población de New Jersey Pero tenemos que unirnos en las organizaciones Como la Conferencia Dominicana, como la Alianza Para que sean, se llevamos partícipes de organizaciones independientes Que no estén controladas por los partidos Pero que hablen por nuestra gente Y que fiscalicen tanto al gobierno como a los partidos políticos Para que la gente que nosotros seleccionamos Estén en el poder Porque ya no pueden decir que no tenemos entre preparadas Tenemos ingenieros, doctores, abogados Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nada más tenemos un 7%? Entonces, que tenemos que empezar a empujar Para que haga representación efectiva Y obligar a la gente que tiene el poder Porque nadie que quiere el poder lo quiere soltar Ese es el problema Entonces, tenemos que organizarlo Para nosotros, efectivamente, elegir nuestra propia gente Mira, un paso, Mary Llorin, en cuanto a organizarlo Es lograr que en New Jersey podamos hacer 3 distritos Con una cantidad, un porcentaje grande de latinos Para elegir un latino Nosotros tenemos gente preparada Para acoger para el Senado Para la Asamblea Inclusive para el Congreso New Jersey puede estar Pienso que está listo En números y en trayectoria Para elegir un latino al Congreso Otro latino Pero eso comienza ahora en el proceso básico De que se nos diseñen unos papas Que nos junten Que nos dejen en grupos Con números suficientes Para poder elegir uno de los nuestros Y ustedes como organización ¿Qué están haciendo para que esos pasos se comiencen a dar? Bueno, lo que estamos haciendo es Organizando, participando en la vista pública Hablando con los dos partidos Para decirles que no nos pueden ignorar Tenemos que estar siempre ahí presente En cuanto a actividad haya Para que nosotros se nos tomen cuenta Y registrarnos para votar Y tener, estar activos No podemos quedarnos en la casa El día de las elecciones Viendo la novela Hay que salir y votar Hay que apoyar las organizaciones Pero estamos avanzando Por ejemplo, y si usted ve Lo que ha pasado con la Roundtable La Dominica Roundtable Ha estado progresando Ha hecho una conferencia muy buena Tenemos ahora a María Teresa Feliciano Una mujer en el poder Eso me gusta El presidente de la Organización Nacional de Policías Latinos Es un latino de New Jersey Mimbro de la alianza también Y hemos estado haciendo avance Sin prisa pero sin pausa Que bien Y es que hay que decirlo En la unión está la fuerza Tenemos que unirnos a trabajar juntos Mira, uno de los aspectos Del crecimiento de un grupo étnico Tiene tanto que ver con esa coherencia Nosotros podemos aprender tanto De nuestros hermanos judíos Por ejemplo Que por supuesto Con un trasfondo muy diferente Del de nosotros Pero con una trayectoria De funcionar como bloque De unión en cuanto a pensamiento Funcionamiento Y eso permite que tengan el poder Que ellos realmente tienen Los latinos tenemos algunos retos Bueno, lamentablemente Eso nos acabó el tiempo Pero muchísimas gracias Por informarnos sobre esta conferencia Que va a estar buenísima Yo voy a estar allí Aprendiendo muchísimo De todos estos talleres No vas a decir esto Pero te vamos a estar reconociendo En la conferencia Gracias Por tus 20 años de labor En comunicación En tu trabajo Que lo cumpliste hace dos días Sí, muchísimas gracias Aquí está toda la información Recuerde que es el 20 de febrero En Rockwood University En Newark, New Jersey Allí los espero Feliz día Tengan todos Feliz día